Y que... ¡Pas chuler! Y bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un episodio de Minecraft Y vamos a continuar Tengo muchas ganas de verdad de jugar, tío De seguir jugando a este juego De verdad, he estado jugando mucho Entre el episodio anterior y este Y eso que los he grabado en apenas horas de diferencia Y bueno, pues os voy a enseñar un poco todo lo que he hecho, ¿vale? Lo primero, ya estáis viendo por aquí cuatro hornos Ahora os enseñaré qué es lo que estoy quemando ahí Con tantas ganas Aquí tenemos algas, ¿vale? He estado investigando, ¿vale? Y, eh... Esa parte que veis por allí, ¿vale? En el mapa abajo a la derecha De mar y todo eso Por ahí he encontrado bastantes cosillas, ¿vale? No sé si vamos a ir en el día de hoy Pero por ahí he estado investigando un poco Y he encontrado algunas cosillas muy interesantes Entre las tortugas, ¿eh? Pero no he podido traer ninguna Porque encontré una Y corriendo se ha metido al mar Y ya fue imposible cogerla Aquí lo que tenemos son algas, ¿vale? Aquí estamos cogiendo algas ya Pues para las tortugas, ¿vale? Las algas, bueno, se pueden plantar aquí, ¿vale? Y, eh... Igual que... Creo que esto puedes meterle bastante altura ¿Vale? Puedes... No sé si tiene un límite realmente No sé si esto tiene un límite de altura, ¿vale? Lo que sí sé es que... Voy a coger un poco de tierra Voy a coger un poco de tierra Porque se ha quedado aquí un bloque de piedra Y no me gusta Lo que sí sé es que... Eh... Eh... Al menos cinco bloques crece Y yo creo que esto no tiene límite Yo creo que esto puede crecer Todos los bloques que le ponga, ¿vale? Aquí le hemos puesto cinco bloques Y, bueno, pues estamos cultivando algas Para las tortugas, ¿vale? Para cuando las tengamos Aquí también he puesto vallas de estas Que me dijisteis que se podían poner Y dices, bueno, pues... Vamos a poner aquí unas cuantas, ¿vale? Y, bueno, pues... Simplemente eso, ¿vale? Con cuidado de... De no caerte encima Porque... Eh... Te revienta También... Bueno, he movido el cofre Lo he colocado un poco mejor Y, como veis, estamos a punto otra vez De nivel 30 Me gustaría subir a nivel 30 Y, por supuesto, lo más importante Bueno, no es lo más importante Nos queda por ver eso Vamos a ver eso Y ahora vemos lo más importante La oveja No sé... No sé cómo se ha salido Bueno, como veis He estado poniendo ovejas de colores Que, bueno, para ir consiguiendo Lanas de diferentes colores No está mal Esa supongo que... Habrá quedado fuera A alimentar yo a dos ovejas Bueno, aquí tenemos Un pequeño estado ¿Vale? Esto es provisional Pero... Eh... Al haberme ido al tema del mar Y todo eso Bastante lejos Se habían soltado Todos los caballos Y se habían soltado Las llamas Y, claro, pues... No ibas a... No sé Se habían soltado Hasta que yo no me he ido Al mar No se habían soltado nunca Pues ha sido volver del mar Encontrármelas todas sueltas Y volver a engancharlas Con las puertas A las vallas Y empezar a soltarse Porque sí, solas Sin ningún motivo Eh... La verdad Así que es por eso que He decidido meter a todos estos animales Aquí ¡Problema! Se han soltado a los conejos Se han soltado a los conejos Y no he podido Coger a ninguno He ido... He ido fuera de cámaras a por uno Porque es lo que he encontrado Cuando encuentre otro conejo Lo veis allí A ver Eh... Cuando encontremos a otro conejo Pues lo traeremos aquí Vale, de aquí no se escapa Así que... Nada Pues tenemos un conejo No podemos tener todo ese momento Y los caballos Los burros Eh... Y las llamas que teníamos Pues están aquí todos Eh... Simplemente eso, ¿vale? Los he tenido que meter ahí Pues porque se han soltado He quitado todos los árboles Que había por aquí Era necesario Y como veis Ya tenemos todas las escaleras ¿Vale? Vamos a dormir Que no quiero problemas Y ahora veremos todo eso De hecho vamos a ir dejando esto por aquí Las algas también Vamos a dormir Y... He hecho también Los dos nuevos hornos ¿Vale? El horno para ahumar Que sirve para hacer comida ¿Vale? Y el horno para... El alto horno Que sirve para quemar las menas ¿Vale? Abajo ya he puesto los cuatro altos hornos ¿Vale? Abajo ya tenemos cuatro altos hornos Y aquí hemos dejado... Pues uno de cada tipo Uno de cada tipo ¿Vale? Un alto horno No sé si esto lo he enseñado ¿Igual esto ya lo había enseñado? No lo sé Eh... No, creo que no, eh Creo que no Ahora dudo Pero creo que no Estoy quemando los hornos En este y en esos cuatro que he puesto fuera He puesto cuatro fuera Porque es que esto va muy lento Estoy quemando la piedra Para hacer ladrillos de piedra Y diréis ¿Para qué quieres tanto ladrillos de piedra? Para hacer una muralla Para hacer una fortaleza en el pueblo De momento no vamos a ir al pueblo Primero, porque tengo que quemar todo eso Y segundo Porque veo más prioritario Hacer la casa Lo que sí voy a hacer Es sacar ya aquí este stack Al que le queda solo uno de guijarro Vamos a pillar este stack Que por cierto Me va a gastar el carbón, ¿no? Dime que no me va a gastar el carbón Vale, no me va a gastar el carbón Mejor Pillamos este stack Y todavía no llego al nivel 30 Pues era el objetivo, ¿eh? Pues era el objetivo Llegar a nivel 30 Vale Entiendo que vamos a llegar en algún momento Bueno, vamos a ver esto Las escaleras ya las he hecho, ¿vale? Como dije 15 de altura, ¿vale? 15 Bueno, 15 escaleras a cada lado Son 30 escaleras, ¿vale? 15 de altura Y como veis Pues esto ha quedado bastante bien Con la acacia Con los bloques de Madera de acacia Y con las vallas de acacia, tío Por encima Yo creo que esto ha quedado muy bien Lo que vamos a hacer aquí ¿Vale? Igual no entendéis un... Igual no estáis entendiendo Cómo quiero hacer la estructura Pero bueno Creo que es simple Lo voy a explicar Vamos a coger la diorita pulida Que no me queda Vamos a pulir Vamos a pulir Vale, yo creo que con 3 stacks De momento vamos bien Hecho O vamos a hacer 10 a cada lado ¿Vale? De momento 20 Yo creo que vamos a hacer un 20 por 20 ¿Vale? Y ya a partir de ahí Pues ya iremos Ya veremos qué hacemos con la acacia La verdad No tengo muy claro el diseño No nos vamos aquí a engañar Ni mucho menos Como digo Vamos a hacer 10 hacia cada lado He puesto puertas de roble oscuro aquí Porque creo que queda bastante bien Con el blanco Y porque las puertas de acacia No me gustan nada La verdad Las he hecho Y las he usado como combustible Porque no me gustaban nada Vale Aquí como veis Lo que estamos haciendo Es poner Por debajo de la madera ¿Vale? La madera va a ser el suelo Pero por debajo de la madera Estoy poniendo diorita pulida Para que desde abajo No se vea la madera Para que desde abajo Se vea todo de diorita ¿Vale? Que la diorita la verdad Es que me gusta bastante como queda ¿Vale? Preferiría cuarzo Preferiría cuarzo No nos vamos aquí a engañar ¿Vale? Es una realidad Pero cuarzo Es bastante difícil de conseguir ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, por cierto Voy a poner unos bordes de valla Esto de los bordes de valla Es lo único que no tengo claro La verdad Pero lo que sí voy a poner Es un límite ¿Vale? Esto de aquí que veis Es la pared ¿Vale? Esto va a ser la pared Que se va a ver por fuera Y aparte de esta pared Quiero hacer un límite A la casa Tanto por arriba Como por abajo Por arriba voy a tener que subir Por arriba voy a tener que subir Que no es un problema ¿Vale? Y aquí Le vamos a hacer el bordecito ¿Vale? El bordecito este Esto es un toque Esto es un toque Que yo he aprendido De los dioses de Minecraft Tío De Vegetta Tío Esto es un toque de Vegetta Esto es un toque de Vegetta Ponerle este bordecito A la casa Por arriba Y por abajo Esto Esto es un toque De profesional De maestro Vamos a verlo ¿Veis? ¿Veis cómo queda esto? ¿Veis cómo queda esto? Esto va a quedar Perfecto Esto va a quedar Muy muy bien Vale La casa quizás no debería Hacerla cuadrada Pero vamos a hacer cuadrada ¿Para qué nos vamos aquí a liar? Yo creo que sí Cuadrada puede que Igual queda mal Espero que no Pues eso Vamos a hacerle un borde por abajo Y le vamos a hacer Un borde también por arriba Y poco más Poco más Ya solo nos quedaría Construir la casa He querido dejarlo Para dentro de cámara ¿Vale? He hecho un poco la estructura Y nada Pues dentro de cámara Pues vamos a darle Vamos a darle fuerte Vale Me he puesto el escudo No quería ponerme el escudo No quería ponerme el escudo Por cierto He cogido fuera de cámaras Un tridente Que me ha dado un zombie Vaya No No es que lo haya cogido De ningún sitio Me lo ha dado un ahogado Y el tridente No está encantado Pero tiene Bastante más Bastante más durabilidad Podríamos decir Que el tridente Que teníamos encantado Que nos dio el ahogado Aquel Se pueden juntar Y se puede conseguir Un tridente Con irrompible 1 Que es el encantamiento Que tiene Y con más duración De momento no lo voy a hacer Porque no quiero gastar niveles Quiero llegar al 30 Y subir Bueno Encantar algo No sé el qué Quizá un libro Pero es una opción ¿Vale? Es una opción Que no hay que descartar Ni mucho menos Vale Ya veis más o menos Como que Como quiero que quede La estructura De la casa ¿No? Ahora como digo He hecho 10 de profundidad A cada lado Es decir 20 en total A partir de aquí 10 para allá Y a partir de aquí 10 para allá Y ahora vamos a meterle Como digo Esos 10 Esos 10 de profundidad Le he metido 10 10 a un lateral 10 a otro Le vamos a meter ahora Bueno, espérate Claro Ahora deberían ser 20 de profundidad ¿No? Para que fuese cuadrado Si hago 10 No, pues es que Si hago 10 Va a quedar cortísimo Vale No sé cuánto van aquí 1, 2, 3 4 y 5 Vale Aquí van 5 Habría que meter Vale Vamos a bajar este bloque A partir de aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Hasta aquí son 10 Esto lo tenemos claro Hasta aquí son 10 Y ahora La idea sería Meter otros 10 1, 2, 3, 4 y 5 Y aquí en este lado Otros 5 Vale Esta sería la idea Para hacer aquí La verdad es que quedaría grande Sí 20 por 20 Creo que puede estar bastante bien Vale No sé qué haríamos en la casa La verdad No sé No sé qué vamos a hacer en la casa Supongo que haremos El tema de los encantamientos El tema de las pociones Supongo que Tengo pensado hacer un almacén La verdad es que no sé si hacer El almacén Aquí dentro o fuera Dentro de la casa o fuera No sé De momento De momento vamos a ir tirando A ver 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Y nos quedarían otros 5 Que vamos a pillar De ahorita Para hacer lo que son Los últimos 5 2, 3, 4 y 5 Vale Y a partir de aquí Ya tendríamos un 20 por 20 Todo esto ahora Habría que bordearlo Vale Y habría que llenarlo Todo entero Primero de ahorita Y por encima De madera de acacia Que sería el suelo Por dentro de la casa Vale La di ahorita simplemente Es para que por fuera Pues no se vea la madera de acacia Que por fuera se vea La di ahorita Que creo que ha quedado Bastante mejor la verdad Me he visto desde abajo La acacia Y no me ha gustado nada Por eso estoy haciendo Esto de la di ahorita ahora Vale Pues ya está Ya simplemente Es completar todo esto Vale Que no es que sea poco No es que sea poco Pero Realmente lo que es La estructura Pues ya más o menos Estáis viendo Como va a ser Además de esto Como decía Me gustaría en este episodio No creo que era de tiempo Vale Pero Ir iniciando quizá La muralla La fortaleza En el pueblo Ese que encontramos ¿No? Estaría bastante bien Hacer la fortaleza Porque a partir de la fortaleza Ya podríamos empezar A hacer un camino hacia arriba El camino hacia arriba Eh Conectarlo Con vías Hasta aquí Y a eso pues podría Molar bastante Para llegar en un momento Al pueblo Pueblo en el que hay aldeanos Que no tienen oficio Esos aldeanos sin oficio A nosotros nos van a interesar Lo que estoy viendo Es que la La di ahorita Es que no me va a llegar Ni de coña Mira que me puse a coger Di ahorita Pero No era yo consciente De que iba a tener que poner Di ahorita en el suelo Si no hubiésemos tenido Que poner esta di ahorita En el suelo Puede que me hubiese llegado Pero Teniendo que poner esto No me va a llegar Ni de coña En fin Vamos a intentar No caernos Vale Eso es lo más importante En este momento Vale No morir Con una calidad tonta Voy con el Con el sir Todo el rato Y Vamos a hacer una cosa Yo creo que vamos a poner Esta tanda de De bloques Vale Incluso Vamos a gastar los bloques Que tenemos de ahorita pulida No se cuanto nos quedan Ahora mismo Nos quedan 14 en mano Pero no se si tendré más por ahí Vamos a gastar Todo lo que queda Nos vamos a hilar los hornos Mira Aparece un ahogado ahí abajo Nos vamos a hilar los hornos Vamos a pillar La piedra Y en principio Con toda la piedra Que voy a pillar ahora Voy a pillar 4 stacks Vale No me queda más de ahorita pulida Vamos a Ir a los hornos Como digo Vamos a pillar La piedra En principio Vamos a subir a nivel 30 Y vamos a ver Que podemos encantar Vale Ya he visto el encantamiento del libro Y la verdad es que no me gusta nada Vamos a pillar todo esto Vale Ya he subido No se porque sigo cogiendo Nivel 30 Nivel 30 Vamos a ver Vamos a pillar aquí Y os voy a enseñar Cuáles son los encantamientos Aunque ya sé cuáles son Realmente Oye no en serio Tío Suelta ahí uno de tierra Vale Tenemos los diferentes picos Pico de diamante Eficacia 4 Ya lo sabía Pico de oro Eficacia 4 Y pico de hierro He metido que está reventado Pero vamos Que Realmente la herramienta Va por el tipo de herramienta Vale Da igual que metas un pico Reventado Que un pico nuevo Que los encantamientos Van a ser iguales Mira con esto Nos dan fortuna 1 Con el pico de hierro Podríamos llegar a pillar Fortuna 1 La cosa es Nos interesa Fortuna 1 Hombre Más que fortuna 0 Ahora mismo Nos interesa Ahora mismo Nos interesa más Fortuna 1 Que fortuna 0 También consigo Fortuna 1 Vale Bueno Ahí está Ahí está Vale Ahí está Ahí está Oye Ahí está Un pico de hierro Con Fortuna 1 Vale Bueno El encantamiento para el libro Era un encantamiento Para la ballesta Era recarga rápida Que claro Está muy bien Pero si no tengo una ballesta No me termina de interesar De hecho No sé si podría Hacer una ballesta Quizá puedo hacer una ballesta Pero teniendo ya Un arco encantado Y sin flechas Porque no tengo flechas Pues no me termina de interesar Una ballesta Que pueda hacerla Pero no me termina de interesar Bueno Pues tenemos un pico Con Fortuna 1 No es Lo mejor del mundo Pero Teníamos Fortuna 0 Oye Hemos pasado De Fortuna 0 A Fortuna 1 Oye Algo es algo Y debería haber mirado Los encantamientos De hecho Los voy a mirar ¿Qué podemos encantar ahora? Quizá ahora Fortuna 3 Pues no Ahora hay rompible 3 Bueno Nos cambia por lo menos El de eficacia Irrompible 3 También en el pico de oro Irrompible 3 También en el pico de hierro El resto de encantamientos Ni los he mirado Pero Eficacia 2 Irrompible 2 Eficacia 2 Irrompible 2 A ver En principio Los picos deben ser diferentes En algún momento Creo que hemos visto Que eran diferentes Yo creo que en algún momento Hemos visto que esto era diferente Vamos a mirar Que podemos encantar en el libro Sí, vamos a ver lo que podemos encantar en el libro ¿Qué nos ofrece el libro? Protección 3 Agilidad acuática 1 Vale, agilidad acuática 1 Perforación 2 Protección 3 Bueno Bueno Pues ahí está Pues ahí está Ahí está Bueno Pasando Pasando bastante Vamos a Vamos a seguir Con esto Vamos a Pulir la diorita Y vamos a seguir aquí a tope Pues con nuestra Con nuestra casa, tío Con nuestra casa Esto es al final nuestra casa, tío Eso sí No lo vamos a terminar hoy Ni de coña Porque es que creo que nos va a faltar diorita Al menos el suelo Estaría bien terminado, eh Al menos el suelo Podría Podría estar bien terminarlo De hecho vamos a hacer Aquí Lo que nos queda Y podríamos ir poniendo ya Más Más borde Que antes nos hemos parado Ahí porque No teníamos más suelo construido Pero esto puede ir aumentando ya Qué bonita la monción, eh La monción es bonita, eh Para verla, sí Es bonita para verla Pero para entrar De momento De momento De momento Complicado Vamos a hacer el Esto sinceramente No sé hasta Dónde hacerlo A ver Voy con el shift Así que no me voy a caer Esto hasta aquí Hombre, yo creo que uno más Hay que meterle Uno más hay que meterle Y teniendo en cuenta Que la pared Va a estar aquí La pared que mide Cuatro bloques Sí Sí, yo creo que así Puede quedar bien, ¿no? Yo creo que así Puede quedar Puede quedar bastante bien Vale Pues así quedaría un poco El techo Con ese Con ese gordecito Ya Ya rellenaremos la pared Ya veré si pondré Ventanas o no Si supongo que alguna ventana Pondremos Mira Las vistas a aquel bosque Son buenas Por aquí también se ve La montaña Se ve aquel bosque Se ve la mansión de fondo Incluso si lo ponemos Un poco más alto Que esto va a estar más alto Evidentemente Porque la altura de suelo Va a estar aquí Podríamos ver a los animales Desde aquí Que eso Eso hay que arreglarlo ¿Vale? Eso es Un poco Un poco provisional Todo, ¿no? Haremos unos establos En condiciones Para meter a los caballos Cuando tenga punturas Los animales Intentar desapararlos En algún momento Haremos las cosas bien Espero Espero, vale Poco a poco Poco a poco No hay que meterle prisa No hay que meterle prisa Y oye Estamos haciendo las cosas bien Estamos en el episodio 6 Habré jugado ¿Cuánto habéis jugado? 3 horas 4 horas 5 horas Y hemos encantado ya Varias cosas A nivel 30 Está bastante bien el tema Y ahora hemos gastado Solo dos niveles Con este último encantamiento Así que estamos Cerquita del 30 Estamos al 28 Si no morimos Si no la liamos Iremos encantando cosas Cada poco tiempo Y eso va a estar bien Porque cuantas más cosas O cuantas más veces Encantemos Más probabilidades habrá Encontrar reparación algún día Y yo creo que va a ser Más fácil encontrar reparación Con un aldeano Que encantando Sinceramente Sinceramente Lo pienso Bueno nos queda un poquito Nos queda un poquito Ya para terminar el suelo Al menos Con la parte De la diorita A partir de ahí Habría que empezar con la acacia Que acacia Si que tengo de sobra Acacia tengo 3 stacks Sin De bloques de madera Directamente No de tablones Así que vamos a ir Bastante bien En ese sentido 64 de diorita Nos llega Pues creo que no Creo que no nos va a llegar No nos va a llegar Nos va a faltar diorita Mira que pensaba yo Que había cogido Demasiada Pues no No he cogido Demasiada He cogido poca Porque además Es lo que digo Nos hace falta Para el techo Nos hace falta Para el techo Nos hace falta Para las paredes Nos hace falta diorita Para todo Pues nada Pues Vamos a llenar Lo que podamos Si No se No se que hacer La verdad Creo que vamos a llenar La última fila Y vamos a intentar Poner El borde Aunque el borde No lo vamos a poder poner Ni de coña Ya os lo digo Vale Hasta aquí Y nos van a sobrar 15 Y aunque no sea Para llenarlo entero Pero vamos a poner Lo que podamos Aquí del borde Vale Nos queda 7 6 Poco Poquito Poquito Vale Acabamos de quemar Toda la diorita Que teníamos Me parece increíble Me parece increíble En serio Pues Pues nada Pues toca Toca poner Toca poner acacia Toca poner acacia Es lo que hay Vale Esto ya Pues es un poco más sencillo No tenemos que estar aquí Al borde Ni mucho menos Aquí ya vamos A Vamos a tope Vale Vamos a tope Vamos más rápido Poniendo este suelo Queda por poner Como decía antes Las paredes Queda por poner El tema de El tema del techo Queda poner El borde El borde de arriba Porque este borde Que estamos viendo ahora Es el de abajo Vale ¿Cuánto de altura? Si Cuánto de altura Está perfecto ¿O no? Claro Cuatro de altura Y el techo Cerraría en cinco Claro Pero realmente Desde fuera No se ve ¿No? Pero realmente Desde abajo Desde abajo No se va a ver Ni de coña Si dentro Tenemos un techo A la misma altura Que el borde No Ni de coña Vale Lo que va a estar Es oscuro por abajo ¿Vale? Abajo vamos a tener que Iluminar bastante Pero yo creo que queda bastante bien El haber puesto La diurita Debajo Antes de poner la acacia ¿Vale? Porque si Es que es lo que digo ¿Vale? Fuera de cámara lo he visto yo La acacia Y quedaba bastante mal Vale Lo que no sé Como decía Es lo que voy a hacer En la casa La verdad Creo que abajo Creo que Casi todo lo vamos a hacer abajo ¿Vale? Sinceramente Pero bueno La casa la tendremos aquí Para dormir La tendremos en un sitio elevado Que Para dormir Como digo Va a ser bastante importante eso Por si acaso Nunca se sabe Tendremos por aquí Cosas importantes ¿No? El tema de la setantería Lo pondremos aquí En cuanto podamos El tema de las pociones Pues lo haremos aquí también Pero yo creo que abajo Haremos como una especie De estación ¿No? Igual que tenemos la estación minera Pues abajo haremos Algún tipo de estación O algún tipo de almacén Algo Algo hay que hacer abajo Algo haremos abajo Porque aquí No me veo No veo un almacén Aquí arriba Igual lo hacemos aquí arriba No lo sé Pero yo soy siempre De mis mundos Hacer La casa y el almacén El almacén Porque al final Hay muchísimos objetos ¿No? Tenemos ahí ya Tres cofres prácticamente llenos Están Reventadísimos Está todo desordenado Y la verdad es que me está dando Bastante rabia Por eso quiero Quiero hacer ya algo En condiciones La verdad Voy a poner Mira eso no lo voy a cubrir Porque después Para poner los bloques Estos en el medio Si no va a ser muy Muy molesto Este lado Este lado sí que lo vamos a cubrir Vale Esto de aquí lo vamos a cubrir Vale Esto de aquí sí Vale Pero no vamos a cubrir Esa zona de ahí Para que Me pueda poner a esa altura Para poner los bloques Que Que faltan Que va a ser mucho más cómodo ¿Me he quedado sin acacia? No pasa nada Acacia sí que tenemos Voy a mirar si tenemos Y ahorita Yo diría que no Pero Igual Igual suena la flauta Y hay algo No En ese cofre no va a haber seguro Y aquí tampoco Pues nada Pues no hay Pues no hay Pues no hay problema Lo que voy a hacer es Seguir quemando el jarro Vamos a pillar Tres stacks Cuatro y cinco Y vamos a quemar un stack En cada En cada esto Nos hace falta Con ocho de carbón Con ocho de carbón Quema un stack Vale Voy a pillar todo eso Para ponerlo En el resto de hornos Que se han quedado sin Sin carbón Vale Como digo Con ocho Vale Pero ese ya tenía uno Con ocho Quema un stack Vale Con ocho Ahí está Aquí Vamos a meter Otros ocho Y otro stack Y el último Stack Ahí está Que por cierto Aquí Sí Pues aquí Tenemos Otros 64 de piedra Que algo de experiencia Nos vamos a llevar Vale Todo esto es importante realmente Todo esto es bastante importante Porque Iremos a Como digo A poner la muralla Al pueblo En algún momento Y la muralla La pondremos de ladrillo de piedra Pues Porque es lo más fácil La verdad Es lo más fácil Incluso Lo haría de guijarro Pero ya que estamos Quemo eso Ganamos algo de experiencia Y queda un poco más bonito Y queda un poco más bonito No me matéis Por favor Sé que se me ha olvidado Coger la acacia Sí Sé que he bajado Para coger la acacia Y no he cogido la acacia No me matéis ¿Vale? No me matéis Esta casa Esta casa La quitaré Esta casa la quitaré Porque a ver Queda bonita como recuerdo ¿No? De los inicios Pero no, no, no Esto Esto va a desaparecer Ya os lo digo yo Vamos a subir Y vamos a Hacer vallas No, quizá deberíamos ir Haciendo vallas también Ya que estamos Vamos a hacer vallas Tengo también A ver Primero vamos a Hacer los tablones De hecho vamos a hacer Pues voy a hacer Todo eso Y voy a dejarme Un hueco libre ahora Para hacer vallas Vale Tengo una cama naranja Además Lo habéis por ahí Me he hecho una cama naranja Pues No sé Me la hice Me la hice No sé para qué Porque me fui Sí, porque me fui A la zona esta Como digo Me fui a explorar un poco Y dije Pues nada Vamos a hacernos una cama Y ya que estamos Me la hago naranja Ya que me molan naranjas Tenemos las ovejas naranjas Pues Hacemos la cama naranja Y así Así ha surgido Vamos a dormir aquí arriba Ya que estamos Y empezamos ahora A poner bloques Primero vamos a poner los bloques Ya que estamos No nos queda mucho Y empezaremos ahora A poner vallas Empezaremos ahora A poner vallas Que a ver Realmente no son importantes Son meramente estéticas Porque por ahí no vamos a pasar Por ahí no vamos a ir andando Porque no va a haber Bueno, sí Sí va a haber forma de pasar Sí, realmente se va a poder ir por ahí Sí, bueno A ver Se va a poder ir por ahí Pero por ahí no voy a ir A ningún sitio en principio A no ser que haga algo oculto Pero vamos Ya, chico Ya, que no No tiene sentido hacer algo oculto En un mundo en el que vas a jugar solo A ver Que ya dije que igual le venía a alguien Pero de momento De momento Tiene pinta de que voy a estar solo Así que No tiene mucho sentido hacer cosas ocultas Bueno, igual sí Igual la puedo hacer fuera de cámaras Y después os sorprendo a todos No Creo que no tendría mucho sentido Mejor no hacerle tonto Vale, ya hemos rellenado No todo Pero sabéis que falta de ahorita Así que Todo lo que podemos Realmente Y ahora sí Vamos a empezar a poner vallas Tengo cincuenta y siete Creo que cincuenta y siete No van a llegar ni de coña Pero bueno Podemos ir empezando Las vallas como veis Las escalares están todas Iluminadas Por aquí Hombre, por aquí no creo que las ilumine todas Porque son muchas Pero Bueno Ya veré como las ilumino Cada tres vallas o algo así Vale, muy bien puesta esa valla Por cierto No sé si os habéis fijado Supongo que sí Tenemos todas las herramientas ahora de hierro A ver Tengo un pico y una palada de piedra Pero se tienen que gastar evidentemente No las voy a dejar ahí guardadas en el cofre Las voy a gastar Y ya cuando las gaste Pues utilizaré Las de hierro que llevo en el inventario Porque ahora tenemos hierro ya de sobra Tenemos hierro ya de sobra Ya estamos bien de hierro Vale, que eso Es importante porque hierro es muy Muy básico Para todos prácticamente Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a necesitar armadura de diamante Para ir algún día a la mansión A ver, puedo ir con la de hierro Si tuviese flechas Si tuviese flechas Podría ir a la mansión Pero ahora mismo Sin flechas Es inviable Vale, es completamente inviable Ojo, cuidado por aquí Que Que esto no es antero puesto Me he quedado sin vallas Perfecto Vale Vamos a ir con cuidado Que no quiero matarme Y no sé si irá por diorita Sinceramente Tenemos ahí algo de diorita No nos falta tampoco mucha No sé cuánto habrá aquí Pero no es que nos falte Mucha diorita Ni mucho menos Vamos a pillar diorita Venga Pues al final El episodio se nos va a ir En construir la casa Básicamente Bueno En los encantamientos Que hemos Encantado ahí Un pico con fortuna 1 No es mucho Pero menos es nada Y la verdad es que Para los encantamientos Que podíamos coger Pues Me quedo con este Vale Porque era esto O pillar eficiencia En un pico Que bueno Sí Pero La eficiencia al final No te da nada La fortuna Bueno Pues algo nos va a dar Algo nos va a dar Aunque sea poco De todas formas Si encontramos Es que ahora mismo Tampoco vamos a ir a mirar Ni nada Pero si encontrásemos diamante O si encontrásemos algo Pues Tampoco creo yo Que fuésemos a A picarlo La verdad No creo que lo pique Aun teniendo fortuna 1 Esperaría tener algo Con fortuna 3 Como digo El diamante Y sobre todo La fortuna 3 Es muy importante Porque nos hace falta Diamante tío Yo creo que Si no vas con una armadura De diamante Te puedes olvidar De Te puedes olvidar De hacer la mansión Es que Te puedes olvidar O eso O no vas solo Yo voy solo Vale Pero Es que Es que yendo solo tío Es Es que ya lo vimos Es que Nos quitan media vida Un golpe Con armadura Entra de hierro Es que O voy de diamante O me van a destorzar Así que Esperaremos a ir de diamante Y es por eso que es tan necesario Pues la fortuna Para que Cuando encontremos diamante Que no es que abunde Consigamos Bastante Vale Todo esto ya listo Vamos a poner ahora Los tablones Vale Que nos faltan Y Ahora pondremos las vallas Que no He hecho bajo Pero no pasa nada Las hacemos ahora en un momento Vale Todo lo he de ahorita Cubierto A ver Todo A ver Todo Entiéndase todo Por Hemos cubierto El suelo Vale Hemos cubierto el suelo Vale Que se entienda eso Porque es lo que hemos hecho Porque es lo que hemos hecho Para que engañarnos Vamos a poner Vamos a poner todo lo que queda de ahorita Y ya iré fuera de cámaras A por más Vale Tengo que ir a por bastante Bastante Más De ahorita De hecho también debería ir a por un poco más de piedra Para el tema de la muralla Porque al final la muralla Va a ser una muralla bastante grande Que cubra todo el pueblo Y esta mesa Esta mesa la podría llevar arriba La verdad Pero Mira Tampoco nos vamos aquí a liar ahora Voy a hacer más Tablones Vamos a hacer Más vallas No tengo No tengo palos Me sorprende que no tenga palos Vamos a hacer Más tablones pues Vamos a hacer ahora palos Y 18 18 Vamos a confiar en que 18 son suficientes Y si no pues No Bueno Voy a bajar Voy a bajar Porque no va a ser suficiente Voy a subirme la mesa esta Tío Que no sé por qué la tengo aquí La puse aquí Porque Estaba haciendo las vallas y tal Cuando Estuve haciendo las escaleras Pero ya me la puedo subir arriba Ya me la puedo subir arriba Que esto ya está Está apto Tengo dos mesas Tío Tenía una mesa en el inventario Mira Da igual Da igual Vale No nos vamos a enfadar Voy a hacer 21 Voy a hacer 21 Y si hace falta más Pues me doy la vuelta un momento Y las hacemos aquí Vale Vamos ahí a tope Por cierto Los zorros Los zorros que Que he comentado en algún vídeo No están en En play todavía Lo que si hay Que no tengamos Son las tortugas Los pandas Tampoco tengo Ni idea Creo que si hay pandas Creo que hay pandas Incluso diría que también Hay osos polares Habrá que buscarlos Habrá que buscarlos No sé dónde aparecen Por lo visto hay bambú No sé No, no Por lo visto hay bambú no Hay bambú Bambú es oficial que hay Porque aquí en el casteo del palo Te sale bambú Vale, bambú hay Si hay bambú En principio debería haber Bosques de bambú Y en esos bosques de bambú Deberían aparecer Deberían aparecer los pandas Y el tema de los osos polares Pues entiendo que en algún Bioma de nieve O en algún bioma de hielo Debería aparecer Vamos a Vamos a hacer las últimas vallas Y con eso dejamos el vídeo de hoy Así de fácil Así de fácil No sé cuántas quedan ¿Quedan tres justas? No, quedan dos Quedan dos Entonces aquí lo vamos a poder poner Y con esto Ya sé que sí Terminamos el episodio De hoy Vale, espero que os haya gustado Este episodio Quizá, bueno, pues un poco más Un poco más tranquilo Un poco más tranquilo, vale Aquí Construyendo un poco la casa Todavía nos queda mucho por hacer Sobre todo Mucho Mucha diorita Que conseguir Y nada, pues fuera de cámaras Conseguiré diorita Conseguiré piedra Para la fortaleza Para la muralla Que vamos a hacer allí en el pueblo Y para el camino Que queremos hacer desde el pueblo aquí Y también nos haría falta para eso Y hierro y oro Para las vías del tren Pero bueno, eso De momento De momento Con hacer un camino Que no me tenga que hacer Recorrerme todas las montañas Ir buscando por ahí El sitio por el de donde pasar Y todo eso Con eso Me contento Así que nada Pillaré diorita Pillaré piedra Y en el siguiente episodio Seguiremos Con más Adiós Disimular Si te quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad